Tres hombres resultaron heridos por impacto de arma de fuego en hechos violentos ocurridos la noche anterior en distintas zonas de Barranca Bermeja. Jairo Pacheco Cantillo, miembro de la Asociación de Gremios Conductores del Corregimiento El Llanito, recibió un impacto de arma de fuego en uno de sus glúteos durante un ataque perpetrado por sujetos armados en un villar de la vereda Pénjamo, zona rural de Barranca Bermeja. Pacheco Cantillo fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio para recibir atención médica. Horas más tarde, Jaira Andrés González Mazo, quien cuenta con detención domiciliaria, fue víctima de un ataque sicarial por parte de sujetos en motocicleta en una tienda del barrio Miraflores. Las autoridades locales están investigando el incidente. En un sector del barrio La Campana, Juan Daniel Morales Quiceno resultó herido por un impacto de arma de fuego mientras participaba en una caravana por el Triunfo del Atlético Nacional. La víctima presentó perforaciones de hígado y pulmón, siendo trasladado inicialmente al Centro de Salud del Barrio El Danubio y posteriormente a la Clínica Magdalena. Hasta el momento, las autoridades locales no se han pronunciado sobre estos hechos violentos. La comunidad está preocupada por la inseguridad de la ciudad y espera que se tomen medidas para prevenir futuros incidentes similares.